¿Qué es el sermón? Han pasado 38 años desde que acababa, ahora mismo estaba acabando la facultad. Han pasado 21 desde que vine a este instituto y la verdad es que se me ha pasado que no me he entrado de nada. O sea, me parece increíble que hoy esté aquí yo diciendo adiós. Y lo primero, pues antes de que la emoción... Sí, antes de que la emoción me embargue. Pues quería, primero, agradecer ese buenos días a llegar al instituto. Agradecer en los pasillos a alcanzarnos esa sonrisa. Agradecer en los momentos duros palabras de consuelo. Esto solo lo hace aquí cuando oye Jotas. Agradecer esos horarios que me han dado. Yo al principio pensaba que era por azar. Y no. Luego me di cuenta de que estaban muy bien hechos. Y los horarios de los últimos años han sido fabulosos. Y la verdad es que un placer. Bueno, también quiero agradecer esos cafés que me han hecho en este instituto. Y los ratos tan buenos que hemos pasado. No pasa nada. Quiero agradecer todas las veces que he ido a pedir ayuda a alguien y me habéis atendido con amabilidad tremenda. Alguno, ahora que no he estado en azar, me solía... Había que pagar el viaje de que me dijera alguna vez, pero con mucho cariño, me decía Torpe. O mi compañero Luis Carlos, Tontín. Muy bien, ¿no? Y la verdad es que he aprendido mucho de todos vosotros, ¿no? Y también quiero agradecer esos vinos que nos hemos tomado, esas canciones, ¿no? Y, pues, nos daré a terminar con el adiós, muchachos, compañeros, en realidad. Pero es un adiós que no es... Me duele el adiós. Me duele el adiós. Me duele el adiós. Agur. Agur, que significa augur. Buenos augurios. Que nos vaya bien a todos, ¿no? Y no es una vez, es una hasta siempre, porque amenazo. Volveré. Con la frente marchita, las nieves del tiempo plateando. Mi sien, pero aquí volveré. Aplausos. 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 Aplausos.